Hola Scorpio, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Scorpio, vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda, Scorpio, que esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo. Por favor, Scorpio, síguenos en nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y nuestro nuevo canal de Tiana Espíritu Ótaro, donde puedes ver mensajes para tu signo, donde también puedes ver qué arcángeles te guían y cómo pueden ellos ayudarte. Sin más preámbulos, Scorpio, vamos a ver qué pasa con tus energías. Escucho claridad. Parece que hay algo que se va a aclarar. Wow, wow, wow. Ok. Claridad. Claridad. Aquí hay una situación donde algo se va a terminar. Ok. Llega la paz hacia ti. Me presentan una persona que termina una relación, se va, puede ser a larga distancia esto, y después de haber tenido mucha paciencia. Abandona, termina algo. Es como el último pleito que tenemos, escucho. Veo que hay un bloqueo y todo eso. Si estás lidiando con una persona que vive lejos, a distancia, y esta persona tenía un compromiso, está dejándolo, se está mudando. Veo a alguien que viaja. Si tú tienes una relación con alguien y han tenido muchos problemas, veo como que pasa el último bloqueo, la última situación entre ustedes. Entonces, hay una separación. Y veo como si bloquearan a alguien en los medios sociales. Como ya se acabó ya, no más. Es el final de una etapa dolorosa para ti. Si tenías problemas económicos o estás luchando por resolver un problema que tiene que ver con dinero, yo veo que van a haber cambios o algo por lo que estás luchando vas a lograr. Pero me dicen, tiene que tener paciencia. Aquí está el signo de Sagitario, Scorpio, Capricornio, Leo, Aquarius. Mucha ansiedad en la energía. En el área del amor. Sientes como que ya no quieres más manipulación. Vienen nuevas posibilidades para ti. Y te veo pensando mucho, sobrepensando las cosas. Te has sacrificado como demasiado. Puede ser que haya habido un engaño, un triángulo amoroso aquí. Y yo veo como que te alejas y tienes algún tipo de triunfo. Aquí veo como que cambias y encuentras balance. Ves la vida como de una manera diferente. Empiezas a amarte más a ti mismo. Ya no quieres que te vean la cara de tonto. Veo como que hay una puerta que se te abre. Una ayuda que llega. Muy emocional estás. Y harto de que te traicionen. Se terminó esto. Escucho. Veo que piensas en tu economía. Puede ser que alguien le haya estado dando dinero a un amante. Y ese es descubierto. Si eres tú que tienes una relación con alguien que tiene compromiso. Le descubrieron a esta persona. Aquí veo como que una comunicación o algo descubrieron. Veo que hay cambios que vienen a tu vida. Aquí veo como que tú tienes o sientes pérdida, dolor. Veo que te van a mostrar el camino. Si te sientes perdido, te sientes como que nada va bien. Veo que tienes que enfocarte en tus metas. Hay triunfo para ti, pero tienes que enfocarte. Puede ser que haya energía de no hablarse ahora mismo, energía de ermitaño, energía de retroceso, energía del sino de virgo, mucha traición. Sacrificio. Muestran como que te sacrificaste en vano. Como que eso es lo que tú piensas. Perdí mi tiempo, escucho. Aquí veo que vienen muchas bendiciones hacia ti. Y te veo como que tú vas a encontrar refugio. Vas a encontrar cariño, amor. Va a haber mucho por el cual agradecer. Te piden que cortes cualquier línea de comunicación con la situación. Que bloquees. Que busques tu propia luz. Viene alguien más. Veo una persona nueva con mucha compatibilidad. Y veo que tienes que mantener la fe. Reconocer que vales mucho. Y viene un ciclo nuevo para ti. Aquí veo como que vas a estar radiante. No te veo solo. Veo compañía. También veo como cambios drásticos que vienen hacia ti. Scorpio. Aquí veo que hay muchas señales que te van a indicar el camino. Tú vas a saber qué hacer, escucho. También te veo como que tú vas a tomar pasos y el universo te va a ir guiando y te va a ir bendiciendo. Así es que ten valor de seguir adelante. Que va a haber un renacimiento para ti. Vas a salir de la oscuridad a la luz y viene abundante. Fortuna para ti. Veo que tienes que confiar. Que no, como más en ti. Para que no atraigas solamente placer. Que atraigas algo sólido. Ok. Se está definiendo. El mensaje es como algo que tú pediste. Se te va a dar, pero para ti. Leal. Alguien como que no valía el tiempo que le dabas. Te sentías como siempre solo. También veo una situación donde tienes un nuevo inicio. Puede ser que te inviten a salir a una celebración, un concierto o algo así. Uno con unas amistades. Te veo como que vas a encontrar paz. Hay mucha verdad que va a salir a la luz. Tu suerte vuelve. Estás como más calmado, más pausado. Veo que sales como de una tormenta y te liberas. Veo que también tú le niegas a alguien una segunda oportunidad. Es como que no más. Aquí veo como que vas a encontrar paz en medio de la tristeza. Y vienen cambios hacia ti. Tú cambias de dirección. Te expandes. Sigue las señales. Y vas a tener como muchas bendiciones. Veo como que tú vas a tener la relación que tanto has esperado de corazón. Dale tiempo. Ahora las cosas no están muy claras. Veo que vas a reconstruir tu vida. No vas a permitir que nadie te ande burlando. Aquí veo que vienen cambios. Estás llamado a cambiar. También te veo como cambiando algo en cuanto a tu estatus del dinero. Totalmente dejas algo atrás. Y veo que te enfocas más en ti. No más retrasos. Veo buenas noticias que vienen hacia ti de una institución para tu... Como tener una mejor posición o algo que tiene que ver con un empleo. Si estás buscando un empleo, veo que te llaman pronto. Aquí veo una situación donde tú conversabas con una persona. Puede ser que esta persona estaba casada. Y veo la decisión que esta persona toma. O tú tenías un matrimonio con alguien. Esta persona tenía un amante. Veo como que no hay una oportunidad para... Como que tú le cortas a alguien. No más. Aquí veo el signo de Géminis, Taurus. Sagitario. Veo que hay muchas situaciones donde quieren como impulsarte a esta persona. Y había mucha como resistencia. Quiere pedirte una oportunidad y veo que tú no quieres. Aquí está el signo de Leo. Yo veo que tienes temor a lo que pueda pasar. Alguien tomaba tu amor y se lo... Como que lo despreciaba o te hacía sentir... Era indiferente, escucho. Que es del signo de Géminis, Acuarios, Libra. Puede ser que pases por un proceso de divorcio. Estás harto de retener una relación que no va para ninguna parte. Veo que lentamente te alejas. Wow, lo mismo que dice el arcángel. Una situación donde retenías una relación. Y ahora la vas a dejar caer. Mucho es corrupción aquí. Veo que ahora vas a ir a donde está tu abundancia. Puede ser que dejes de hablarle a alguien porque le descubres conversaciones. Y es una persona muy tóxica. Aquí está Capricornio, Virgo, Taurus. ¿Quién viene hacia Scorpio? Viene una persona nueva. Después de una separación. Puede ser en los medios sociales. Veo que alguien desperdició un hogar o una familia. Te veo con más amor. Te veo como que pasas de una transformación de tristeza a felicidad. La persona que tú vas a reencontrar. Esta persona quiere algo serio. Puede ser que tenga hijos o salió de una familia también o tuvo experiencias similares a las tuyas. Esta persona va a querer matrimonio. Veo que viene con amor puro. Y las cosas se van a mover rápidos para ustedes. Es como un gran cambio que viene hacia ti. A ti te veo con mucha ansiedad, oportunidad de salir de una tristeza. Te veo triste. Puede ser que estés excepcionado en este momento. Pero te veo que vas a disfrutar tu vida. Tu energía va a cambiar. Escucho, ¿qué puedo hacer para salir de esta tristeza? ¿Qué puedo hacer para no estar ansioso? No te detengas. Y en unas cuantas semanas vas a ver cómo las cosas florecen. No te preocupes. Simplemente deja ir. El arcángel va a estar contigo. Despacio. Llévate despacio. Distanciate de la situación. Es tiempo de abandonar algo mal sano. Muchos de ustedes están dejando a alguien. Es como que ya no. Ya no más. Para los que un matrimonio. Puede ser un matrimonio largo. Wow. Algunos de ustedes de 5 a más años. Escucho, después de 15 años. Mira lo que me hace. Me falta. Se respeta. Viene paz hacia ti. Da los primeros pasos hacia el avance. Scorpio, avanzas y triunfas. No te preocupes. Veo como que ese dolor que tiene. Se transforma en amor. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Sigue adelante. Por favor, dale un me gusta. Comparte y suscríbete. Bye, bye.